Música Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Avenida Playa Ancha. Les quiero comentar que a dos años del incendio que azotó el barrio de Rodelillo, alumnos de la Universidad de Playa Ancha, continúan trabajando en esta comunidad, a través de actividades, talleres, buscando un poco reconstruir el corazón de este pintoresco barrio de Valparaíso. Música Mi nombre es Jorge Miralles, soy estudiante de terapia ocupacional de quinto año. Luego el incendio sucedió en este sector, nos invitaron a formar un proyecto más grande y con un grupo de compañeros postulamos con una idea que era darle vida a este lugar a través de distintos talleres y bueno, nos fuimos encariñando, se fue transformando, fuimos viendo que se podían hacer muchas más cosas y a fin de año del 2013 postulamos un proyecto ministerial y este es el que hoy estamos finalizando después de un periodo de cuatro meses, de más de 26 intervenciones, con muy buena acogida de la gente, con participación. Hemos hecho taller de relajación, de huerto, de manualidades, de expresión corporal, de música y también cada jornada cocinamos, hacemos un almuerzo comunitario. Entonces una jornada intensa desde las 10 de la mañana hasta las 4 o 5 de la tarde. A veces nos hemos ido como hasta las 5 y media y hemos ido partiendo ya. Música Me llamo Jorge Díaz Pizarro, soy dirigente social. Para mí ha sido realmente extraordinario el trabajo con los estudiantes, el aprendizaje recíproco entre los estudiantes y nosotros como dirigentes y los beneficiarios, en este caso los vecinos, los pobladores, los niños. Muy de familia, muy humano. Música Me encontré con una reunión de la vida, así como que entré a una sala y me confundí y llegué ahí, como que supe que venían a hacer voluntariados a Rodelillo. De ahí vine un sábado y lo encontré maravilloso, quedé muy motivada y ahí empecé a venir todos los sábados. El empoderamiento y el enfoque que tiene el proyecto de empoderar a la comunidad, antes era como que todos lo hacíamos nosotros, como que veníamos, éramos como muy asistencialistas un poco y quizás fue una crítica del proyecto pasado para venir con otra mentalidad este año. Entonces, este año han surgido de hecho ideas de ellos quizás de proponer talleres y ellos hacerles a los vecinos, a los demás. Entonces, como que sí, se nota mucho más la iniciativa de ellos. Hola, yo soy José Luis Condoy Torres, vengo al taller de reciclaje. Estos son unos muñecos de pulpo que hemos hecho con lana y uno lo termina en una hora más o menos. He tenido momentos de felicidad intensa, auténtica, solamente por situaciones. Por ejemplo, no sé, una mesa llena o los niños riéndose o inmersos en la actividad, los adultos mayores felices por aprender algo, ellos enseñándonos a nosotros y a veces súper cansados, pero hay algo detrás que se está formando y que vale la pena hacer el esfuerzo. Se necesita, claro, estar en comunidad y conocer más gente, en realidad, porque tú te encierras muchas veces en tu espacio. Y eso no debiera ser para los adultos mayores, todo lo contrario, debieran existir más comunidades. De que así como llegó este grupo de estudiantes, debieran llegar más grupos y hacer cosas nuevas, porque a uno le sirvan. Hoy termina este periodo, pero ellos van a continuar juntándose cada 15 días, con lo que nosotros ya logramos entregar a través de los talleres, ellos los van a empezar a replicar, a seguir trabajando, seguir reuniéndose, que es lo más importante, y haciendo vida social, haciendo comunidad. Como una sonrisa de un niño, tía, no se vayan, o te abracen, así, como que eso llena bastante y como suficientemente pagado venir acá. Y el aprendizaje es mucho, es mucho, es mucho, es mucho. Ahí recién me doy cuenta de lo que estoy viviendo, de la experiencia. Bueno, ahora me gustaría mostrarles un poquitito de magia. Atención, nada en las manos, nada debajo de esta manga, nada debajo de la otra, y si soplamos, aparece una bolita de esponja. Atención que si la tomo, la froto aquí en mi mano, mágicamente se multiplica en dos. Y asimismo, me gustaría mostrarles un cuento en donde un ermitaño se multiplica para engañar a la muerte. Este hombre decidió irse a vivir solo ahí a la montaña. Decidió convertirse en un ermitaño porque quería practicar, ensayar y dominar profundamente todas las artes sutiles. Y así fue dominando la teletransportación, la levitación, la telepatía, la magia y el ilusionismo. Lo único que nos logró dominar fue su ego. Y así fue pasando el tiempo y cuando la muerte decidió ir por él, el hombre que ya había dominado todas esas artes sintió la presencia de la muerte e inmediatamente se replicó y se convirtió en diez. Nueve copias de él hizo a través del ilusionismo y la magia. Cuando la muerte llegó y recorrió una a una las diez imágenes de aquel ermitaño, no supo cuál era el real. Y entonces, frustrada y ofuscada, volvió al mundo de la muerte. A los cinco años, la muerte, habiendo encontrado la solución, volvió a buscar al ermitaño. Y este, presintiendo nuevamente la presencia de la muerte, se volvió a duplicar, triplicar, hasta convertirse otra vez en diez imágenes de él mismo. Cuando la muerte llegó hasta donde estaba él, sonriendo, pasó mirando una a una cada una de las copias y luego, dando un paso atrás y sonriendo, dijo, increíble, extraordinario, casi perfecto. Y dando un paso atrás, dijo, salvo por un error. Y qué error es ese, dijo él, saliendo entre sus copias. Pues, precisamente ese, dijo la muerte. Y tomándolo de las barbas, se lo llevó. La vocación nos ayuda a escoger nuestro futuro. Por ejemplo, yo elegí a estudiar periodismo. Hay quienes optan por la educación. Y al momento de ejercer como profesores, deciden luchar contra el centralismo, radicándose en los extremos de Chile. Mi nombre es Giovanni Francisco Novoa Hidalgo. Soy profesor de artes musicales, egresado de la Universidad de Playa Ancha. Trabajo en Angol, mi ciudad natal, en un colegio particular subvencionado, que es el Colegio Particular Angol, el cual desarrolla un interesante proyecto artístico en el cual estoy inserto. La formación pedagógica y valórica que he tenido yo en la universidad me ha permitido trabajar con mis alumnos todo lo que tiene que ver con el rescate de la identidad cultural chilena y latinoamericana. Trabajamos desde el año 2007 en este proyecto, que ya está cumpliendo ocho años y ha sido sumamente importante para la formación valórica de los chicos. Una formación que además apela bastante a la sensibilidad en torno a distintos flagelos que enfrenta nuestra sociedad. La música ayuda a aliviar en parte todos estos distractores que posee la juventud actual. Para nadie es un secreto creo que la drogadicción, la delincuencia, el alcoholismo son flagelos que siguen afectando tal como hace diez años atrás. Fijé mi atención en la pedagogía para poder combatir en parte esto y qué mejor si lo hago a través de lo que más adoro hacer, que es la música. Trabajo desde hace siete años, ¿cierto? Estudio en lo que amo, ¿cierto? Desde hace muchos años más, pero favorablemente mi paso por la universidad, el posterior trabajo que puedo desarrollar ahora con jóvenes y con niños, me hace sentir una persona plena porque puedo enseñarles lo que yo creo, ¿cierto? y qué mejor que lograr estos resultados sonoros que se traducen en un formato orquestal. Que el profe me ha acogido, me ha enseñado lo bueno, lo malo y es como parte de mi familia. Yo he tenido más lazo que de profesor-alumno, sino que ya casi amigos, casi hermanos. Nos hemos acostumbrado con mis alumnos a poder compartir música a diario, no solamente en un contexto de profesor-alumno, sino que en un contexto más de amistad. Es así que muchas veces nos reunimos en distintas casas para poder hacer música, no solamente del corte latinoamericano que nosotros hacemos, sino que empezar a crear también, incorporando nuevos elementos al trabajo musical, como es la improvisación. Hacemos una especie de jazz andino, jazz latinoamericano, y eso ha permitido aunar mucho los lazos entre profesor-alumno en este caso. Él como músico nos ha entregado varios legados, ya que nos enseña el respeto, la humildad, ante todo. Generalmente uno trata de hacer las cosas bien para que él también tome fuerza y pueda seguir adelante con los más pequeños. La música posee esa magia de poder aunar criterios, reunir a las personas como era antiguamente en torno a un fogón, y poder compartir el canto, poder compartir melodías tradicionales. Y actualmente eso sigue siendo igual como era de manera primitiva. El trabajo que ejerzo actualmente en Angol con la orquesta latinoamericana del colegio, puedo destacar que ya se está insertando de muy buena manera en el contexto social de la comuna, haciendo algunas interpretaciones de esta nueva música, entre comillas, porque la música latinoamericana ha estado siempre presente en nuestro continente, solamente hacía falta difundirla. Y en esa labor se encuentra nuestro colegio como proyecto artístico en general, para que de una buena vez dejemos de copiar lo que viene de fuera y podamos mostrarle al mundo lo que es Chile y Latinoamérica. El profesional de la Upla tiene un sello distinto al que poseen otras entidades formadoras en este país. Todo lo que yo pude recoger durante mis cinco años de estudio en la universidad me han hecho un ser más integral, un ser con conciencia social, que trabaja día a día para poder enfrentar todas estas problemáticas que nuestros jóvenes todos los días deben enfrentar también a su vez. Oye, qué buena esta. Siempre me he preguntado, ¿quién estará detrás de estas ilustraciones tan características de Valparaíso? ¿Cuál es el que se llama Thierry Laurent de Ferre? Vivo de cuatro hasta diecisiete en Senegal, en Dakar. Yo me fui a dibujar cuando estuve atrás de la clase, porque sistemáticamente los profes me dicen afuera. Yo me fui afuera, pero lo que estaba genial es que en África las cosas se pasan afuera, y afuera estaban la mujer preparando, y los hombres preparando la comida, los insectos, llenos de insectos, llenos de peritos, de gatitos, de todo eso, y al fin tú tienes tu propio mundo, como Peter Pan. Mi madre, que estaba una campesina, quería decir, tú vas a trabajar, tú vas a trabajar, y mi padre, Borges, más tolerante, maravilloso, me decía, ah, no, se va a hacer un artista. Tú vas a ir en una escuela de preparación en Francia, porque se fue a ver un prof de dibujo en Dakar, muy famoso, que dice, sorry, pero este niño nunca va a dibujar su dibujo, no son interesantes. Yo creo que en la vida, si tú encuentras una o dos personas que creen en ti, tú te salvas la vida, solamente eso. Y durante dos años aprendí el mundo de la artesanía, porque somos, antes de todo, artesanos. Pasando un día, y amigos me hacen fotos, y joven pasando, niños, y dicen, ah, mira, es como Coyron, mirando estas cosas. Un amigo, un grande amigo, que es Alberto Ditborn, un cofondador del MIM en Santiago, me dice un día, cállate, Loro, de mierda, porque hablo mucho. Como soy aficionado de la integración, de la asimilación, firmo Loro Coyron. Si me llama Weon, voy a decir, firmo Weon. Dos camaradas que estaban dibujando y que me hablan de una cosa que es muy importante en mi vida, se llama Mad Magazine. Mad Magazine es una cosa de Madison Avenue, en New York. En los años 60 y 70 después, hay muchas gentes que estaban interesadas por la onda de California. donde estaba Robert Crumb, también, el grande maestro Robert Crumb. Pero estaba la onda de la California. Y una otra onda, más punk, estaba Nueva York. Yo estuve con Nueva York. Una cosa más de ratón, de chorro. Y la idea estaba afuera de exponer una galería. Yo abrí una galería alternativa en un lugar para mostrar cómics, fotografías, animación, y todo eso. Y la gente no gustaba tanto los cómics a la época. Eso fue una onda que viene como una certitud que va a ser un futuro importante en la historia de los artes gráficos. Que no vamos a ser pintores, que no vamos a ser arquitectos, que no vamos a ser como los profesores de la universidad. pero que hay otro camino. Que no es negativo, no es contra los profesores, pero es por una cosa nueva. En África estuve muy, muy, muy rubio, como fuego. Y los niños me llaman fuego del campo, porque estuve muy, muy, muy rubio. Un día me fui a la casa de mi padre, y vi un atlas con tierra de fuego. Digo, pero es mi país. Y la suerte fue que encontrándonos en Buenos Aires, y la pompa he notado y la vista increíble de la cordillera en Mendoza. Y al fin del día tú tienes fuego en el horizonte con los animales corriendo enfrente. Es una cosa muy fuerte, un poquito como la cordillera en Chile. La cordillera en Chile es como los fuegos en África. La primera vista de Chile fue una señorita con una guagua y este sonrío muy chileno de hospitalidad, porque Chile tiene en su patrimonio una cosa fondamental que es una excepcional, casi superior idea de la hospitalidad. Cuando pasó por Valparaiso la primera vez, fue una impresión extraña de Caravaggio, de una ciudad olvidada. Y vuelvo, años después, para despegar un barco para volver a Europa en 95, y Valparaiso estaba una casuela de silencios, de armonia, solamente el bonito del puerto, que es una sinfonia, que es una música. Su onda, su perfume, su sabor, su tristeza, todo. Y me fue a dibujar porque, para esperar, quiero hacer una tarjeta postal a los amigos, y empieza el dibujo en 95 de Valparaiso como eso. Hay una cosa maravillosa que se llama el lápiz y el papelito, y tú puedes hacer una heroica fantasia con solamente eso. Métela, 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 entra. Ay, perdí. Ay, me acuerdo cuando era chico y me llevaban a los flippers. Lástima que estas máquinas estén desapareciendo. Pero, ¿saben qué? Conozco a alguien que todavía se entretiene con estos juegos. Conozco a alguien que estaba preparando el fondo, y en un rato que hiciste su buen будуicio. Incluso, conocimiento y termina y ahí que nunca me llegas. y entonces hay queолог Garminar. Los barringos y imbros que la mujer, La experiencia con intercambios de universidades de Latinoamérica permite, entre otras cosas, que los estudiantes que nos visitan se vinculen con la comunidad y que sean parte del territorio que los recibe. Mi nombre es Gonzalo Vigil, vengo de la Universidad Nacional de Mar del Plata, Argentina. Me encuentro en la Universidad de Playa Ancha estudiando terapia ocupacional bajo el marco del programa de movilidad estudiantil de la... Mi nombre es Gonzalo Vigil, me encuentro en Valparaíso bajo el programa de intercambio patrocinado por la UGM. Vengo de la Universidad Nacional de Mar del Plata, Argentina y me encuentro en la Universidad de Playa Ancha estudiando terapia ocupacional. El proyecto de UGM es un proyecto de movilidad estudiantil a lo largo de varios países de Latinoamérica. Me encontré aquí con gente de Brasil y que viene por mi proyecto, gente de Argentina y gente de Paraguay. Y la idea es poder realizar intercambios tanto académicos como culturales y realizar una experiencia, digamos, alejado de lo que es natural y habitual para nosotros. Bueno, yo vivo con Felipe, un compañero de Brasil, que se encuentra durmiendo hasta ahora porque es muy temprano en la mañana. Yo madrugué para poder hacer esta entrevista hoy día y no lo queremos molestar porque anoche se quedó hasta tarde terminando un trabajo que tiene que entregar hoy a la tarde. Así que, silencio. Argentina dejó de ser el padre de Brasil. Alemania, pero claro, sin y finales, su propia casa. Cuando llegué a la Universidad de Playa Ancha, comencé con un curso de ingreso que organizó el programa de Relaciones Internacionales. Ahí conocí a todos los chiquillos de intercambio que están en el hostal también con los míos y a otro grupo de estudiantes que vienen de Estados Unidos. Bueno, acá estamos en la mesa de la cocina. Nos encontramos con tres compañeras del hostal de Mendoza que hacen artes. Ella es la Caro, la Anita y la Nat. Lo bueno es que no me equivoco con los nombres esta vez. Me encuentro en este momento en la Plaza del Descanso. Aquí en Chile, en Valparaíso principalmente, hay muchos cerros y cada subida tiene su particularidad. La subida Camin se caracteriza por tener muchos bares y muchos locales muy interesantes para conocer de manera nocturna. Y de manera diurna está bueno venir a la plaza porque es tranquila, es atractiva. Ejemplifica lo que es Valparaíso con sus murales y sus atractivos culturales. Los modismos que más me han llamado la atención es el po, por ejemplo. Que en cada frase, en cada palabra le agregan el po al final y al principio era hasta difícil de entender. Cuando hablan muy rápido y le meten el cachay. También el weón que lo usan para todo y el cabros. El cabros me gusta. Amigable la expresión. Cabros, vamos a hacer esto, cabros. Y me gustó, me gustan esas expresiones. En cada rincón tienes un mural distinto. Un edificio que llama la atención, una construcción antigua. Entonces es súper atractivo ir caminando por las calles y de pronto darte cuenta que hay un pasadizo. Un pasaje, como lo dicen ustedes, donde puedes ver un mural muy atractivo, muy bonito. Puedes vivir acá mucho tiempo, pero no terminas de conocer todos los recovescos que tiene la ciudad. Las características de la universidad en Argentina y en Chile son muy distintas. Partiendo desde que en Argentina se dice que es estatal, pública y gratuita. En teoría, en la gran mayoría de las universidades y facultades, el ingreso es irrestricto. La cantidad de personas que pueden ingresar a una carrera no está limitada por nadie. Y no hay ningún arancel ni mensual ni anual que uno deba pagar obligatoriamente. Una profesora me contó que aquí en 2011 se habían realizado las tomas más grandes y habían comenzado con toda la gestión de acceder al derecho que nos ha sido robado, que les ha sido robado en realidad a los chilenos, que es tener una educación de calidad, gratuita y universal. Creo que esta lucha debe seguir, debe continuar y nos deben aflojar en eso, para que en un futuro, no nosotros, pero quizás nuestros hijos o los hijos de los chilenos puedan tener una accesibilidad gratuita y universal a la educación superior. Estas experiencias de realizar movilidad estudiantil dentro de Latinoamérica creo que son fundamentales. Busquen hacerlo, se motiven para sacrificar ciertas cuestiones, pero ganar ampliamente en lo que es la vida. Yo volvería a elegir hacer el intercambio, volvería a elegir la Universidad de Playa Ancha y recomendaría a todos mis convenios que lo hagan, porque es una experiencia de vida que te forma no solamente académicamente, sino de forma integral. Bueno, hemos llegado ya hasta el final, se nos acabó el tiempo, hemos recorrido bastante. Yo me despido y nos vemos en Avenida Playa Ancha. ¡Chao, chao! ¡Gracias!